Bruno, un gran gusto estar contigo. ¿Qué significó este homenaje que te rinde Plaza de las Estrellas? Pues muy emocionante, ¿verdad? Porque es el primer homenaje que se me hace por mi carrera de cantautor en México. Lo he recibido en el extranjero y todo, y agradezco mucho que sea.